Comenzamos 8.30, es en el aeropuerto del Jagüel, es enfrente donde se está construyendo el centro de convenciones. Comenzamos con la categoría máster, después continuamos con junior y al terminar junior comienza 6, 7 hasta la categoría de 15 y 16. ¿Cuántas delegaciones participan e integradas por cuántos deportistas? Bueno, las delegaciones son de todo el país, toda federación de Uruguay tiene su representante que es en el Codecán, que son las categorías menores. Esta es la primera fecha que la hace Maldonado y después tenemos que ir a distintos departamentos, unos 6 viajes más o menos tenemos que hacer a distintas federaciones y a competir por el campeonato nacional de la regularidad. Sí, Maldonado siempre ha tenido la mayoría de corredores, andamos alrededor de unos 50 niños en Maldonado, de distintas instituciones porque Maldonado cuenta con 8 instituciones de ciclismo y somos uno de los departamentos que tenemos más niños practicando el deporte del ciclismo. ¿Entre qué edades? Bueno, las edades son entre 16 y 18 años, pero nuestro club está abocado a trabajar con niños de 6 a 13 años porque nuestra institución es la más joven del departamento de Maldonado. Los estamos convocando a que se acerquen, el domingo comenzaremos de tipo 8, 30 hasta la hora 17.